Con el objetivo de dar mayor acceso al sistema de salud a la población rural, la Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Salud con apoyo de la S. Vida Sinú y las diferentes EPS de la capital de Córdoba, llevaron una gran jornada de salud al corregimiento de Jaraquiel, donde se logró impactar y atender a más de 350 personas. Brindamos a la comunidad de Jaraquiel acceso a toda la vacuna COVID, vacuna de país regular, medicina general, odontología, citología, vacunación animal para perros y gatos y aseguramiento por medio del SIDBEN, en beneficio a toda la población, brindándole mayor cobertura y acceso a estas. Fue una jornada con un balance altamente positivo. En este espacio fueron ofertados servicios de medicina general, citologías, higiene oral, vacunación contra el sarampión y rubeola, IPA irregular para niños, afiliación al Sistema General de Seguridad Social en materia de salud, vacunación para perros y gatos, trámites a través del SISBEN, vacunación y pruebas del COVID-19.